Había una vez un grupo de amigos que eran muy aficionados a la lectura. Cada vez que se reunían siempre terminaban hablando de sus libros favoritos. Uno de ellos estaba obsesionado con el famoso libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Decía que le encantaba la forma en que el autor había logrado transmitir tanta sabiduría y filosofía a través de una historia tan simple y encantadora. Otra amiga del grupo era una gran fanática de la saga Harry Potter, de Jakey Rowling. A menudo se pasaba horas hablando de las aventuras del joven mago y de cómo cada libro la había dejado con ganas de más. Por su parte, otro amigo estaba obsesionado con 1984, de George Rowell. Decía que le fascinaba la forma en que el autor había anticipado muchas de las tecnologías y sistemas de control que hoy en día se utilizan en el mundo. Los demás amigos también tenían sus libros favoritos como Matar a un Ruiseñor, de Harper Lee, o Sidata, de Herman Hesse. Pero sin importar cuál fuera su libro preferido, todos estaban de acuerdo en que la lectura era una de las mejores formas de aprender y de conocer el mundo.